Todos hablan de la aplastante victoria del canelo frente al británico Billy Saunders, pero pocos mencionan que este logro fue gracias a una tierna abuelita. ¿Y tú a quién andabas prendiendo el sirio el otro día? Ah, por el canelo. Así como se escucha, gracias a una vela que esta mujer, llamada Teresita, prendió para apoyarlo, el canelo logró su victoria frente a Saunders. Resulta que, como lo compartió esta usuaria de Twitter, su abuelita es la fan número uno del canelo y cada vez que pelea le prende el sirio para que no le pase nada malo y gane. Pregunté que qué quería del Día de las Madres y dijo que quisiera que el canelo la felicitara. ¿Qué le pediste al dios? Ah, pues que no le fueran apoyar mucho y que ganara. ¿Tú querías que ganara? Sí. Porque el otro no te caía bien. Eran muchos, pero dicen muchas cosas. El canelo, al enterarse del apoyo que recibió de parte de su aficionada, no dudó en responder con otra acción que aplaudieron todos sus seguidores. El canelo mandó un saludo de vuelta a Teresita con motivo del Día de las Madres, en donde también agradeció el apoyo que recibe de parte de ella. Señora Teresita, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por siempre rezar por mí, por poner velas para mí cada que peleo. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Ayer estuve preguntando su nombre para mandarle este video. El Día de las Madres, como lo quería, pero se lo mando. Un poquito atrasado, pero se lo mando con mucho cariño. Le mando un abrazo, señora Teresita. Muchas gracias. Que Dios la bendiga siempre. Sin duda, un gesto que habla mucho de la cercanía que el boxeador mexicano tiene con su afición. Y un regalo de Día de las Madres que muchas envidiarían. El canelo te contestó. Señora Teresita, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias. Gracias, que Dios la bendiga siempre. Ay, mira, ¿no? ¿Qué le dices al Penelo? Ay, que Dios lo cuide y lo bendiga a toda su familia. Gracias.